Estamos con los flacos, a las tejas, Rini Pérez, Rini Pérez Estamos aquí a través de www.ecosdemibarrio.com Hoy aquí en la posada de los malvivientes Tulpetlac Y bueno pues estamos aquí con una de las personalidades de Echos de mi Barrio Aquí con Juanito el Popular Sonido Omelencodes de Azcapotzalco Queremos preguntarle Juanito ¿Cuál es tu impresión de ver todo esto? Tú que eres de los pioneros de los sonidos Ahora la nueva época con los chavos, la juventud ¿Qué opinas de esta posada? ¿Cuál es tu impresión? Estamos grabando a través de Echos de mi Barrio y video filmaciones Vargas Bueno pues mira permíteme decirte que para mí El día de hoy es algo sorprendente ver Tanta gente aglomerada en este tipo de eventos Su comportamiento de veras deja mucho que decir Para mí es un barrio, un barrio asombroso dentro de estos convivios Y pues es un placer enorme participar Por medio de mi página Echos de mi Barrio Encargándonos de la transmisión el día de hoy De este evento con la organización Malvivientes La verdad es un gusto enorme Y de alguna manera espero alguna oportunidad Para poder convivir con los malvivientes Y demostrarles que el sonido melincó también les puede ofrecer Lo que a ellos les gusta Buena música y buen ambiente Muchas gracias ¿Qué opinas de esto que se está haciendo? Porque digo la nueva era A lo mejor antes pues era nada más lo que llegaban a bailar Los bailadores como vemos aquí Julio de Tacubaya Club Venezuela, varios clubes de baile Ahora que esto puede llegar no solamente a los de aquí La misma persona, los del pueblo, el barrio, colonia Sino que ahora ya también puede llegar a lo que es Unión Americana Más allá de las fronteras Y a las casas de las personas que nos están escuchando ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué nos puedes dar al respecto de esto? Bueno pues mira yo te puedo decir Que antes que nada yo quiero agradecer A toda la gente de Echos de mi Barrio.com Página por medio de la cual nos ha dado la oportunidad de extendernos A todas partes del mundo ¿Verdad? Quiero agradecerle al Divino del Sabor Al Pifas Y a toda A todo el elenco O a todo el equipo que forma Echos de mi Barrio Y pues la verdad que bueno que Esto como siempre sea con un solo objetivo Que la música nos una Para compartirla A través de estos medios ya sea internet Ya sea televisión, ya sea radio Pero que todo esto sea captado por todas partes del mundo Y vean que en México Hay mucho sabor Entonces todo ahora sí que la opinión de Juanito El espectáculo Sonido O Melenco Y bueno pues continuamos adelante Vamos a seguir entrevistando ahorita con Juanito Vas a hablar de tu hermano Nachito Y seguimos entrevistando a todo el público Esperemos que esto pues empiece bien Como empezó y termine de esa manera Bueno pues de mi parte Muchísimas gracias a todo el mundo Y saludos de Juanito El popular sonido O Melenco Muchas gracias Y hasta la próxima Continuamos adelante Video filmaciones Vargas A través de www.ecosdemibarrio.com ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Es por eso que voy a tomar Para olvidar mi corazón Que sufre de amor De bebo amor Oiga, mozo, traiga dos más Y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más Y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más Ahí les llaman los buitres Quiero tomar ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! los que están bailando en la rueda el ambiente marca 9 creciendo para mi locutor especial Gabriel Mendoza y la gente de éxasis colombiano mi compasca de Giraguas échame las luces y la gente de la zona que se apresente hoy hoy aquí señores vamos bailando hoy voy a tomar hoy voy a tomar para olvidar me están empezando a dar ganas empezar a tomar al fin que estoy aquí en las calles con toda mi alma ahí se me fue ahí se me fue ahí se me fue el Chivas el Chivas el Chivas vamos no para olvidar mi corazón que sufre por ella es por eso que voy a tomar para olvidar mi corazón que sufre de amor de bebo amor hoy vamos traigalos más y más y más que quiero tomar hoy vamos traigalos más y más y más que quiero tomar hoy vamos traigalos más y más y más que quiero tomar hoy vamos traigalos más y más y más que quiero tomar Vámonos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, traiga dos más y más y más que te tomar. Oiga vos otra. 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 Que dice? Oiga vos otra. ¡Ay, si se malhace!